Se aproxima la celebración del doble 10. Este año se realizará un feriado puente de cuatro días para dicha celebración. Las operaciones del sector de entretenimiento lanzan ofertas y promociones. Por otra parte, se han hecho nuevos productos del doble 10, como el paraguas, la capa impermeable y cortaviento, ambos con el diseño de la bandera nacional. Para la celebración del Día Nacional, la ciudadanía suele asistir a la ceremonia de izado de la bandera y al desfile militar, llevándose productos relacionados a la bandera nacional. Por otra parte, entre los días 10 y 13, el parque temático Liu Fu Village ofrece una entrada promocional que cuesta 16 dólares estadounidenses. Las plataformas de comercio electrónico han informado que la venta de estos productos en el pasado mes de septiembre han aumentado el doble.